Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez al platino del Battlefield 1. Y es que con la reciente salida del Battlefield 5 me ha apetecido recordar este maravilloso juego que se sitúa a principios del siglo XX, en uno de los conflictos bélicos más inexplorados en el mundo de los videojuegos, la primera guerra mundial. Con una tecnología aún rudimentaria que seguía dependiendo de grandes cantidades de infantería, la gran guerra acabó con la vida de 10 millones de soldados y unos 7 millones de civiles. Dice es consciente de la gran tragedia que fue este momento en la historia, y pese a ser Battlefield la franquicia puramente bélica, más popular de la industria, dedicaron el modo campaña a homenajear a la generación perdida, jóvenes que jamás volvieron a su hogar. En historias de guerra podemos vivir este suceso a través de los ojos de 5 personas en distintas localizaciones. El mensajero, con un soldado australiano y su joven pupilo en la campaña de Gallipoli de 1915, observamos de primera mano el desastre que ésta fue para los aliados, que no tuvieron más opción que retirarse. Amigos de altos vuelos nos enseña cómo llevar un cazabristol británico a manos de un piloto estadounidense, que enseguida se las verá con ceppelines alemanes. En nada está escrito, ayudamos al legendario Lawrence de Arabia en plena revolución contra el imperio otomano, con el objetivo de destruir el colosal tren blindado enemigo. Barro y sangre nos pone en los guantes de un chofer voluntario que ahora debe penetrar las líneas alemanas de Cambrai con un tanque Mark V, apodado Black Best. Y por último, en Avanti Savoia, tomamos parte en la ofensiva contra una fortaleza austro-húngara en los Dolomitas. Con nuestra armadura pesada, recorreremos la montaña intentando ayudar a nuestros compañeros de la Ardita Italiana. La verdad es que a pesar de ser un modo historia novedoso y notable, se hace un poco corto comparado con los meses que estuvieron los soldados defendiendo posiciones en trincheras. Pero tampoco importa mucho, porque lo importante es la experiencia multijugador. Como bien es sabido, Battlefield es un shooter pensado en el trabajo en equipo, recompensándose más el conseguir objetivos que la cantidad de eliminaciones. Para que cada jugador tenga su propio papel en esta guerra, disponemos de cuatro clases cada una con sus propias funciones para aportar al conjunto. Asalto para el combate a corto alcance y la destrucción de vehículos. Médico para curar y revivir compañeros. Apoyo para suministrar munición y reparar vehículos. Y finalmente, el explorador, mi favorito sin duda, con el que puedes avistar enemigos y matarlos a grandes distancias con los rifles de francotirador. Hasta aquí nada nuevo, pero al ambientarse en la primera guerra mundial hay muchas más cosas. En primer lugar, la posibilidad de cargar con la bayoneta para acabar con cualquier enemigo que tengamos delante. Clases de élite, armas especiales como el lanzallamas que puedes encontrarte por el mapa. Y por último, un modo de juego llamado Operaciones, donde se intenta replicar el avance en ciertos bandos por el continente. Entre otras cosas, el equipo en desventaja contará con colosos móviles, el Zeppelin L-30, el tren armado, el buque acorazado y el supertanque Char 2C. Vehículos gigantes que en buenas manos aseguran la victoria. Igual que en todos los shooters a la hora de jugar solo o con amigos, perfectamente puedes estar una tarde entera de risas que una tarde entera gritando. Los vídeos que tengo en mi canal de este Battlefield así lo demuestran. Un amigo mío incluso borró el juego en mitad de la grabación. En conjunto, es un juego fantástico, gráfica y jugablemente. Y la premisa de la Primera Guerra Mundial le vino muy bien para enterar a tope con Battlefield V, el cual está ambientado en la segunda, un suceso más utilizado. Pero bueno, siempre es útil tener algo de contexto, porque no hay que olvidarse que si no fuese por decisiones como el bloqueo de Alemania o el Tratado de Versailles de 1919, igual se habría evitado el ascenso del fascismo y el nazismo y con ello la mayor contienda bélica de la historia. Bueno, dejamos la política y vamos con los trofeos. ¿Qué decir? Completar objetivos y subir niveles en multijugador, como siempre, completar el modo historia, pasárselo en difícil, recoger coleccionables y hacer desafíos. En los DLCs hay unos trofeos bastante tediosos que requieren hacer una eliminación con cada una de las más de 40 nuevas armas que requieren desafíos específicos para ser desbloqueadas además. Y no voy a mentir, como los regalaron todos yo me los completé encantado de la vida. Y eso es todo, espero que os haya gustado, si ha sido así os agradecería un like y dicho esto nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.